Voy a entregar tu llave, ya lo vas a ocupar, ya ha terminado todo. Bueno, sí, gracias. Nada, nada. Esta administración es consciente de lo complicado que resulta tener una casa con las condiciones necesarias para vivir. Este ayuntamiento de Ixtepec se dio a la tarea de emprender un proyecto de vivienda digna, con lo que apoyamos a 61 familias, que hoy, felizmente, ven recompensada su confianza en esta administración, donde se vieron beneficiadas las familias de la localidad de Ixtepec, San Martín, Escatachuchut, Cegnachuchut, Cajinanín, con una inversión de 8 millones 120 mil pesos. Porque con vivienda digna, cumplimos para servir al pueblo.